En el área de enriquecimiento ambiental de tigres, oso negro, hiena rayada, león africano y coyote. También estuvo en este zoológico, en el African Safari, en entrenamiento para manejo médico de nutrias de río, tapir centroamericano, tapir malayo y hiena rayada. Del 2012 al 2014 fue entrenador de elefantes para manejo médico, así como de alimentación, mantenimiento y de instalaciones. Ha impartido diferentes talleres educativos en el Departamento de Bienestar Animal en African Safari. Es fundador del Instituto Mexicano de Comportamiento y Entrenamiento de Bienestar Animal desde el 2015. Ha participado en diferentes talleres, de hecho ha participado en dos talleres sobre entrenamiento de elefante asiático en Tailandia en el 2011 y en el 2013, bueno, Tailandia y Camboya. Es el instructor también de este, bueno, ha ofrecido otros cursos también, también en Myanmar, José Miguel. Y bueno, le damos un fuerte aplauso al médico veterinario, Rodríguez. ¿Sí? ¿Tienes? ¿No me llegó? ¿No me llegó? No. ¿Ya me llegó? Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno que se quedaron después de la comida, el receso de la comida. Buenas tardes a todos, muchas gracias al equipo de montañismo, gracias a ustedes pudimos hacer el, este, la isla de monos es lo que es ahora. Por ustedes, muchas gracias, todos los primates que tenemos ahí se los agradecen. Voy a ser muy breve con, vamos a hablar un poquito de terminología básica, ya lo platicó hace ratito la maestra Linca, lo platicó ayer un poquito Laura. Condicionamiento clásico y operante, ¿cuáles son las diferencias? Condicionamiento clásico, lo decían ayer, es una respuesta involuntaria a un estímulo, ¿no? El famosísimo perro de Pablo, con la campana y todo lo que, la discusión, bueno, no discusión, todo el debate que hubo el día de ayer. Y condicionamiento operante es una respuesta aprendida por el individuo después de que aprende que recibe una recompensa por la conducta que va a realizar. ¿Qué es un estímulo condicionado? En términos sencillos, es una orden. Todo aquello que va antes de un comportamiento y que el animal va a realizar, bueno, el ejemplar va a realizar y va a recibir un refuerzo. Refuerzo primario, son términos así muy rápidos, porque las dos prácticas de mañana también van a escuchar esta terminología, entonces, es este, para que sepan de qué estamos hablando. Refuerzo primario es aquello que satisface una necesidad biológica primaria, llámese comida, sexo, descanso, agua, sociabilización, etc, etc, etc. Refuerzo secundario es un puente. El animal o el ejemplar tiene que aprender lo que significa un refuerzo secundario. Refuerzo secundario es la unión entre el estímulo y la ejecución correcta de uno de la orden. Un refuerzo va a aumentar la probabilidad de que una conducta se repita. Un castigo va a disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. No todos los refuerzos son buenos, no todos los castigos son malos. Positivo significa agregarle algo al ambiente dentro de esa sesión que estamos teniendo con el ejemplar. Negativo, todo lo que podamos sustraer de ahí. Vuelvo a lo mismo, no por eso, todo lo que es positivo es bueno y todo lo que es negativo es malo, así como los castigos y los refuerzos. Ejemplo, refuerzo positivo. Le doy algo al animal después de que hizo algo que yo quería, se sentó, le doy una piernota de pavo. Bueno, los betaños vamos a decir que no les den pollo a los perros, pero es nada más para ejemplificar. ¿Esto qué es? ¿Castigo positivo? ¿Castigo positivo? No. Bueno, sí primero, pero después se convierte en un refuerzo negativo. ¿Sale? El collar de castigo, el freno para los caballos. Esto va a reducir que el animal se siga jalando. Si el caballo empieza a acelerar y yo empiezo a jalar el freno, pues entonces el caballo va a dejar de jalar, va a aprender que tiene que dejar de jalar para dejar de jalar. Percibir el castigo y, bueno, el refuerzo negativo. ¿Castigo positivo? Yo voy y molesto al gato, pues el gato me pega. Y aprendo a que si no le pego al gato, no molesto al gato, pues no me va a pegar. ¿Sale? Es agregarle algo al ambiente que va a disminuir esa probabilidad de que tengamos esa, que se repita la conducta. ¿Tiempo fuera? Esto sí se vale, es un castigo negativo. Y mucha gente lo hace, los que tienen hijos lo han hecho. Los que somos hijos nos lo hicieron también alguna vez. ¿Te pones loco? Tómate, ¿sabes qué? Respira, tómate cinco minutos y volvemos a platicar, a ver a qué quieres llegar, ¿no? ¿Lo hacen las novias? ¿No me van a dejar mentir? Tiempo fuera. Ahora, ¿cómo podemos lograr comportamientos? Esa es la parte básica, muy fácil, ¿no? Yo le digo al perro que venga, viene y le doy un premio. Suena muy fácil, ya lo decía la maestra. No todos podemos entrenar. No es lo mismo entrenar a un perro, entrenar a un hámster, entrenar a un gato, sí se pueden entrenar a los gatos, a entrenar a un animal que tú no puedes manipular. Tú no puedes agarrar un rinoceronte del cuerno, a una jirafa del cuello, a un elefante de la trompa y meterle una manga en manejo. Yo quiero que alguien levante la mano aquí, quien lo ha intentado, así, y ha sobrevivido. Entonces, ¿cómo puedo dar comportamientos? Aproximaciones. Yo quiero que este pequeño aprenda a echarse. Primero tengo que enseñarle a qué se siente. ¿No? ¿Ya aprende a sentarse? Bueno, primero que venga. ¿Ya vino? Ok. ¿Ahora qué se siente? ¿Ya se sienta? Ok. ¿Y ahora qué se eche? Entonces, con pequeños pasos podemos lograr un ejercicio un poquito más complicado. Captura. Este es muy bonito y todo el mundo lo usa. Yo no puedo enseñarle a León a que abra la boca así nada más porque sí. Entonces, mira que meterle yo un palo. Tendría yo que presentarle un refuerzo para que él abra la boca para poder, para querer obtener ese refuerzo de pedazo de carne. Y en ese momento captura el comportamiento y en ese momento captura el comportamiento. Si ruge o si algo le molesta, también en ese momento captura el comportamiento. Y el término tú le puedes dar al que tú quieras. Tú puedes manejar a los animales con números, con colores, con letras, en alemán, en inglés, en español, en arameo, en alemán, que tú quieras. ¿Por qué? Los animales no conocen nuestro idioma. Si yo le digo a un perro siéntate y siente, 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 el perro va a aprender que eso es siéntate. Si yo le enseño al perro con colores y para mí azul es sentado, el perro va a aprender que azul es sentado. Los comandos son verbales, físicos y muchas veces también el lenguaje corporal nos ayuda mucho a saber dónde tiene que pararse el ejemplar. Soborno se utiliza siempre y es siempre al principio de nuestros entrenamientos, de sesiones. ¿Por qué? Si yo quiero que el elefante se meta a una manga de manejo que no está dentro de su dormitorio, ¿cómo lo meto ahí? Ah, pues le tiro un poquito de fruta para que tenga que caminar por ahí, llegue y empiece a comer. Este soborno hay que ir eliminando poco a poco, una vez que el ejemplar ya entienda que es lo que nos queremos hacer. Imitación, lo decía ayer Laura, es que tenemos perros que ven a otro y aprenden más rápido. Claro, igual nosotros, los chimpancés, los termiteros, aprenden por imitación, aprenden imitando a otros ejemplares. ¿Cómo están obteniendo todas esas recompensas en el termitero? Si tú muchas veces tienes cuatro, cinco o seis ejemplares y cómo no te está costando trabajo, puedes hacer que vea la sesión de otro a los que ya lo dominan y va a ser un poquito más sencillo. ¿Cómo podemos eliminar comportamiento? Porque no todo lo que los animales hacen es bueno, las agresiones nunca son buenas. Habituación, lo practicaba también la maestra, es disminuir una respuesta ante un estímulo determinado a través de múltiples repeticiones. Suena un poquito complicado, pero no es así. Si a mí me da miedo la computadora, entonces viene un entrenador, pone la computadora y poco a poco me voy dando cuenta, me acerco, la examino, la inspecciono y me doy cuenta que no pasa nada. Y así me llevo una, dos, tres, cuatro semanas hasta que se vuelve parte de mi entorno. Al ser parte de mi entorno ya no me causa ningún conflicto. Desensibilización. Generalmente van de la mano, habitaciones de sensibilización, pero no siempre. ¿Cómo desensibilizo yo a alguien? Habrá aquí alguien a lo mejor que le cause miedo las agujas, los piquetes. ¿Cómo desensibilizo? Ah, pues primero te presento la jeringa, así, ¿no? Ah, mira, no pasa nada, qué buena onda. Luego, te la foto un poco en el brazo. Ay, no pasó nada, ay, qué padre. Y te voy dando una galleta, un chocolate, un cigarro, lo que sea que sea tu adicción. Y después de eso, uno va aprendiendo que, aunque sea algo que no me guste, aunque sea un piquete, aunque sea un jalón de orejas, aunque sea lo que sea, el refuerzo positivo es mayor que el miedo que me generas a mí. Entonces, me sensibilizas y digo, ok, bueno, va, me aguanto el piquete, me aguanto el jalón, me aguanto lo que sea, porque me vas a dar algo que me gusta todavía más. Y, pues, los castigos, ¿no? Los que ya platicábamos los tiempos fuera y extinciones. ¿Qué ventajas tiene la primera y más importante para mí? Seguridad. Siempre. Siempre la seguridad es primordial. Tanto para el ejemplar, como para el veterinario, el biólogo, el auxiliar, el... Llámenle como le quieran llamar, que va a trabajar con los ejemplares. Entonces, ¿qué pasa si tengo que anestesiar a un animal para sacarle sangre? Vamos a ir a un perro. Bueno, los fármacos no son tan peligrosos, no son caros, pero toda anestesia genera un riesgo. Entonces, si yo tengo un perro viejo, de 17 años, pues yo quiero ver quién se anima a que anestesiarlo para sacarle una muestra de sangre. Si tú lo tienes entrenado, te ahorras esa parte, ¿no? De la parte económica. De tener que gastar y el riesgo de tener que anestesiar al animal. Segundo, manejos médicos. También hace rato lo ponía la maestra. Este chimpancé está entrenado. No es el chimpancé o un ovo. Para hacer un ultrasonido. Y entonces está quieto y ve que no pasa nada y listo. No hay aquí 35 personas encima agarrándolo, no hay gritos, no hay sombrerazos. Todo es tranquilo. Es una excelente terapia física y mental para los animales. Se dice que es el mejor enriquecimiento que existe. El entrenamiento. Estoy totalmente de acuerdo. Mantiense a los animales ocupados. Ahorita en Yumka estamos trabajando con la jirafa. Empezamos la semana pasada. Era un animal que era un poquito agresivo, se paraba en los caminos, daba manotazos. A partir de que empezamos con el enriquecimiento y empezamos con el entrenamiento, ha disminuido todo eso. ¿Por qué? Porque estaba aburrido. Era todos los días lo mismo, todo el día lo mismo. Empezas a trabajarlo y puedes tener buenos resultados. Educación. También lo platicaba hace ratito la maestra. Educación ambiental es algo muy importante dentro de las colecciones zoológicas. Y no es lo mismo que yo les platique, mueren 96 elefantes africanos cada minuto porque la casa furtiva. A que yo los lleve con un elefante africano, lo vean cara a cara y yo les diga, uno de estos se muere, bueno, 6 de estos se mueren cada minuto. Se les queda más marcado. Y es importante tanto para los niños como para los adultos. ¿Qué utilidad tiene? Son cachorros de león. Tendrán 3 meses, 4 meses. Este video es aquí en internet, la verdad no sé de cuánto es. Y los tienes que dardear. ¿Qué están haciendo? No lo sé. Aquí hay uno que está echado. Esperemos que esté anestesiado. Este por acá ya tiene ahí el dardo enterrado. Este también. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Tú los entrenas. Y a esta edad todavía es más fácil entrenarlos. Chango viejo sí aprende maroma nueva. Eso de que nada más que ya está viejo no va a aprender, falso. Todos los animales aprenden a distinto ritmo. Eso es cierto. Si me ponen a estudiar ruso, no voy a aprender la misma facilidad que un niño de 3 o 4 años. Pero voy a poder aprender. Quiero creer, ¿no? Pero bueno, con ellos es igual. Entonces, si empiezan desde pequeños a hacer todo este tipo de manejos, pues te puedes ahorrar este estrés que tienen estos gatos. Esto es en Yunká, antes de que nosotros llegáramos. Seguridad, no, ante todo. Es un rinocerón. Era una rinoceronta. Tuvieron que movilizarla. Trajeron a un médico externo para poder sacarle una muestra de sangre. Este es un corral donde hay dos rinocerontes. Bueno, en esta área había dos rinocerontes, ahora nada más tenemos un macho. Y bueno, pues tienen aquí una cuerda de seguridad. Mucha gente. Un extintor, por si algo pasa. Y adentro tienes uno, dos, tres, cuatro y se salió a otro médico. Cinco personas con el rinoceronte aquí amarrado del cuerno y todo para tomar una muestra de sangre. Y hacerle una que otra curación, ¿no? Este rinoceronte desafortunadamente murió de leptospira. Bueno, es el diagnóstico que dieron de leptospirosis. La siguiente foto tiene dos cosas que me gustan mucho. Uno, es la cara de consternación que tienen las dos. Y dos, en el mismo espacio está un rinoceronte macho. Eso. Seguridad, cero. Nula. ¿Qué pasa si este rinoceronte de dos toneladas y media tirándola a tres? Porque está un poquito pasado de hamburguesas. Se deja venir hacia acá para proteger a la hembra o para ver qué pasa. ¿El señor del extintor va a entrar a detenerlo? O sea, sí, ¿no? En teoría esa es su función. Si ves que se viene y se deja correr, el rinoceronte se espanta y no pasa nada. Yo quiero ver a la hora de la hora si realmente vas a rasgar tu vida con un extintor para que no pase esto. El transporte también es... Eso también es yuncá, antes de que llegáramos. El transporte... Si ustedes tienen los animales entrenados, habituados, desensibilizados, a un remolque, a una caja de manejo, pues entonces te evitas este tipo de cosas, ¿no? La pico con un palo, es un cebro, lo pico con un palo, ah, bueno, la bolsa, esa técnica nunca falla. ¿Qué pasa si simplemente abrimos la puerta y nos vamos? En algún momento, el cebro va a decir, bueno, pues si está bien padre, me voy a salir, y se sale y no pasa absolutamente nada. No hay necesidad de hacer todo eso. Afortunadamente aquí no pasó nada, el cebro todavía anda por ahí dando lata. Pero son ese tipo de cosas que no tendrían por qué ser, ¿no? Y menos ahorita en 2000 a 2017. Entonces, en vez de eso, ¿qué hacemos? Vamos, es un tapir malayo, no es anestesiado. Lo vamos a vacunar. Va a brincar un poquito, van a ver aquí ahorita la cabeza, como brinca un poquitín. Y lo único que estamos haciendo es rascarlo. Con ese simple estímulo, ese simple acto de rascarlo, ahí está, brinca un poquitín por el piquete. Listo, se acabó. Dos personas, una que pica y una que rasca. Nada más. No hay estrés, no hay dardeo, no hay correteo, no hay nada de eso, ¿no? Medicamentos orales, administrar medicamentos. Este era una llena rayada. Lactu-lax, sufría estreñimiento, entonces había que dar lactu-lax. Estaba entrenado para tomar esos medicamentos. Inspecciones. Este es un tapir centroamericano que se dejaba revisar. Todos los miembros, boca, ojos, sacar sangre. Un manejo médico rutinario. Algo que si en algún momento requiriera intervención médica, se puede hacer. Curaciones, que también son importantes. Si los animales están entrenados antes de que tengan algún problema médico, él, por ejemplo, tenía una úlcera en el miembro posterior izquierdo. Entonces, hubo que enseñarle a que metiera la pata en esa cubeta para hacer inmersiones de clorexidina. Y mantenía esa posición durante 20, 30 minutos mientras le diéramos Froot Loops. Froot Loops y canelitas. Eso era su máximo. Entonces, si tú enseñas a un ejemplar a que haga ese tipo de ejercicios antes de que se enferme, pues esto haría muchísimo más fácil que cuando se enferme ya sepa qué hacer. Diferente a que si tiene la pata fracturada le quiero enseñar a que me dé la pata, pues sabes que me duele y físicamente no puedo hacerlo. Bueno, eso fue terminología básica y una introducción muy rapidilla. Ahora les voy a platicar un poquito de Cuco. Cuco es nuestro rinoceronte blanco. Tiene 25 años. Es macho. Es el que está dentro del corral. Y pues cuando llegamos, el corral era únicamente cuatro paredes. Una, dos, tres y cuatro. Para poder manejarlo. Le pregunté al personal, a la personal de Fauna, si este animal estaba entrenado o tenía algún manejo o algo. Al parecer únicamente me lo acercaba a esta esquina. Y ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una colección zoológica nueva? Pues hacer estos animales también, ¿no? Que te entreguen reportes, que te entreguen una historia clínica. Nada de eso existía. ¿Cómo sabemos que Cuco estaba sano? No sabíamos. Entonces, ¿qué fue lo primero que tienes que hacer? Pues sacarle sangre. ¿No? Primero se construyó una manga de manejo para poder trabajarlo adecuadamente, protegidos. Que él estuviera a gusto, nosotros estuviéramos tranquilos. Entonces se construyó una manga de manejo. Estos de aquí es nuestro personal de mantenimiento, son los alfas. La verdad es que se han rifado con la manga. Son cosas que ellos nunca habían hecho y a base de instrucciones nada más así muy sencillas lo han logrado hacer. Hicimos la manga, bueno, construyeron ellos la manga. y como dijo hace rato la doctora, hay animales que son más estresantes que otros o más nerviosos que otros. Cuco es muy nervioso. Entonces, cada vez que hacemos una modificación en esa manga, perdemos un par de días en tratar de que se vuelva a meter y que vea que no pasa nada. Entonces, construimos la manga y obviamente no se quiso meter. Hubo que sobornarlo un poquitín. Y así es como quedó. Llegamos a poner un techo. También para trabajar, no le gusta mucho el sol. Y pues, así pasaron los días, ¿no? No se quería meter, no se quería meter. Tirábamos comida hasta que un día ya logramos que entrara a la manga de manejo. Parte de la presentación de lo que quiero que ustedes se den cuenta es que no son enchiladas. Mucha gente, como decía hace rato la maestra, dice, ¡ay! Yo ya vi como arreglamos una puerta y se sale. ¡Qué fácil! Sí, pero este video de 10 segundos que ustedes están viendo, lleva atrás seis meses de trabajo. Tres meses, dos meses. Laura le decía ayer, nos tardamos tres meses en que los perros se metan a la resonancia magnética. Es tres meses un montón de tiempo y tu plática dura nada más una hora. Entonces, parte de esto es que ustedes se den cuenta que es complicado y que es, o sea, lleva mucho trabajo, muchas horas hombre atrás. Hicimos también, bueno, pusieron este tubo para poder manejarlo de los lados porque entonces ya se deja agarrar al lado derecho, pero ¿y qué pasa? Si tiene un problema de lado izquierdo, ¿no vas a poder trabajar? Pues no. Entonces empiezas a desensibilizar, empiezas a habituarlo para meterte tú de este lado. Él está muy atento a que estoy yo ahí parado y de repente ya pierde interés y vuelve a comer. Y de esa forma lo vas desensibilizando y habituando. Dice, ok, va a estar aquí parado, pero mi recompensa que es el concentrado, la zanahoria y el betabel es mayor. Entonces, va, te aguanto. Entonces, mi jefecita adorada me dijo, hay que sacar de sangre a ser noceronte. Entonces, hay que sacarle sangre para saber cómo está. Y pues tuvimos que empezar desensibilizando y habituando. Es una aguja con punta roma. obviamente la primera vez pues quitó la oreja luego, luego no sabe qué es. Empezamos con pellizcos y luego con esta aguja. Y después de varios ejercicios, de varias sesiones, logramos que pues aguantara todo el proceso del piquete. Ahora, no es lo mismo un piquete con aguja roma a un piquete con una mariposa o con una jeringa, con una aguja, perdón. Y está tranquilo, ¿no? Bueno, ahorita lo van a ver. No está amarrado. No tengo a nadie con un extintor aquí. Está comiendo tranquilo. Aquí está mi otra entrenadora, bueno, la que en ese momento no estaba echando la mano. Y ya, estoy sacando sangre. Pero no está tranquilo. Pan, le gusta mucho el pan, entonces, pues si te vas a estar quieto con pan, pues toma pan, ¿no? Y está ahí tranquilo. No pasa absolutamente nada. Él está en una zona de confort. Él sabe que dentro de esta manga de manejo todo es bueno. Después de eso, pues obviamente viene el apapacho, el grito, el ¡ay, qué bonito! El rinoceronte, eres el mejor del mundo. Y pues su pan y su concentrado. Entonces aprenden a que por las buenas pues todo es bueno, ¿no? Él voltea mucho a la izquierda. Es un animal, les repito, muy nervioso. Entonces, más que le moleste o no le guste, anda viendo a ver qué se anda qué se anda moviendo por ahí. Son miopes, les cuesta mucho trabajo enfocar cosas muy rápidas y desafortunadamente en esas paderas estamos llenos de cuellos negros y de axis. Entonces cualquier movimiento que él vea, luego, luego, o que escuche, luego, luego voltea la cabeza. Tenemos el aeropuerto también a un ladito y Aeroméxico y Aeroméxico no le cae bien. Con los aviones de Aeroméxico luego, luego brinca. Y entonces dijimos, bueno, ya sacamos sangre, qué buena onda, qué padre, ¿qué sigue? Pues todo, ¿no? Tu límite es tu imaginación y lo que el animal te permite hacer. Entonces, cola, ¿no? Vamos a desensibilizarlo, vamos a habituarlo a que se deje agarrar por todas partes. Este es el primero que hicimos. Él ya está, ahorita está más que acostumbrado a que tengamos ahí mucha gente. Nos visitó el INECOL hace como, ahí está Francisca, hace como dos meses más o menos y dimos una plática ahí de entrenamiento y aguantó bastante bien de ocho personas. Hace 15 días tuvimos 30, la aguantó bastante bien. Entonces, pues es parte de irlo manejando. Obviamente no le gustó la primera vez, pero bueno, es parte de... Y, pues llegamos a esto. Después de varias repeticiones, después de varios días, llegamos a que se dejara se dejara agarrar sin mayor problema. Obviamente, como es un herbívoro, pues si tú te pones atrás de él, luego, luego brinca. ¿No? Entonces, pues que él nos deje hacer todo esto aquí. De este lado estábamos dos, yo que estaba trabajando y la que estaba tomando el video. Y, pues, son pasos que a lo mejor ustedes lo ven como pequeño o como, ay, bueno, sí, hay dos personas ahí, pero no es tan fácil. Y ya que tenemos ese tipo de problemas, que son curaciones, claro, le duele. pero, pues, hay que hacerlo. Entonces, tampoco ni lo amarramos, ni le pegamos, ni le gritamos. Todo es por las buenas. Este día estaba ahí la directora de veterinaria, trepada aquí arriba, para poder alcanzar la cola. Le duele, entonces, se echa un poco para atrás y simplemente se vuelve a dar el comando de que otra vez se haga para adelante. Entonces, que vuelva a tomar la posición que estaba, que vuelva a quedarse quieto y que aguante unos dos, tres minutitos más para que podamos realizar la curación y no tengamos un problema después, una infección ya masiva, pus, moscas y todo lo que todos ustedes saben que puede pasar con una herida. Regresa la posición y se acaba la curación. ¿No? Y ya, fácil. Es un, es un ejemplar que tiene una, empieza a tener opacidad corneal del lado izquierdo. Entonces, pues, hay que ponerle gotas en algún momento. ¿No? Primero empezamos con el lado derecho que es el que ya tiene más, más manejable. Y, pues, es despacito, ¿no? Primero el párpado, este, luego la parte un poquito más alta del párpado, luego el párpado, descubrimos que después le agarró mucho gusto a que la carilla es el ojo y entonces hasta se pega. Y todo esto, pues, les digo, es trabajo y son días y son horas, hombre. Aquí, por ejemplo, les digo, se levanta, pero es porque este se atravesó, ¿no? No es porque, no es porque no esté a gusto con lo que estamos haciendo. Aquí todavía no teníamos la puerta, entonces él tenía que echarse para atrás, dar cuatro, cinco pasos para atrás y salirse de la, de la manga. Entonces, de repente ya llegamos a la conclusión de que le gusta que le, que le agarren el ojo. ¿Y qué hicimos? Pues, primero un poquito de solución salina en el ojo, en el párpado, para ver qué reacción iba a tener. obviamente no le gustó, pero tampoco se salió de la manga de manejo, se mantiene ahí, lo estamos desensibilizando, lo estamos habituando para poder hacer esto. Entonces, en el momento en que él tenga un problema en un ojo, ya va a tener el ejercicio. Ya me voy a ahorrar yo uno, dos o tres meses. Mucha gente pregunta, ¿en cuánto tiempo hago que mi rinoceronte haga eso? Depende mucho. Porque todos tienen que irnos antes de su casa, ¿no? Depende mucho. ¿Por qué? Depende mucho el pasado que tenga el animal, depende mucho del entrenador que tengas, el refuerzo que uses. Entonces, no les puedo dar un tiempo, ¿en cuánto tiempo logro que mi perro se siente? Pues depende, lo quieres agarrar tú y sentarlo a la mala. Los castigos siempre funcionan, decía hace rato la maestra Linca. Si quiero usar un castigo, todo es bueno y todo es padre, castigas y entonces el perro aprende en 20 minutos que no tiene que morder a nadie porque ya le puse una santa revolcada, ¿no? Pusimos una nueva puerta por seguridad. No es normal que el rinoceronte se eche para atrás para querer salirse de un lugar en el que no le, no está a gusto. La conducta normal es que vaya hacia adelante, ¿no? Que escape hacia adelante. Entonces, pues otra vez entran los alfas a poner aquí la puerta. Pero, pues otra vez, era algo nuevo. No, gracias. Entonces, este tipo de problemas, pues nosotros tenemos cada vez que hacemos algo nuevo en la manga o cada vez que entra alguien nuevo, tenemos este tipo de problemas. Pero, pues con trabajo y dedicación, ya con la puerta abierta, ya está él aquí y otra vez comiendo como si nada, ¿no? Se da cuenta que realmente no hay mayor problema, realmente no haya que tenerle miedo. Se hizo una pequeña modificación y listo. Y entonces, sí, ya con esta puerta, cuando algo a él no le gusta o le molesta, pues puede salir corriendo. En teoría. ¿Por qué? Porque, pues no he aprendido a entrar. No es que, ah, ya abrí la puerta y ya me meto por ahí. Este video, como pueden ustedes ver, está un poquito adelantado porque las sesiones con ejercicios nuevos, con el cuco, nos llevamos a tardar a veces una hora, hora y media tratando de hacer que entre a la manga o que haga un ejercicio nuevo. Entonces, dice, ok, sí, sí quiero entrar porque me gusta lo que pasa aquí adentro. Pero observen, o sea, sí quiero, pero no quiero. ¿No? Se ve muy padre porque está muy rápido y baila, pero, sí quiero, pero no quiero. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le pusimos el concentrado aquí para que él tuviera que entrar a esa, que entrar a esa manga. Este, nunca, jamás en la vida, al menos yo, ni en Yomka lo vamos a hacer, vamos a hambre a un animal. O sea, esto que le dimos aquí fue la mitad de su dieta. El resto se le dio por afuera después de todo este, después de todo este relajo. Y con el tiempo, bueno, entró y comió, ¿no? Entraron los cuyos negros como los pudieron ver. Entonces, él se da cuenta que sí puede entrar ahí, que él sí puede comer, que él sí puede tener acceso a ese alimento, pero pues si no quiere, pues no lo podemos obligar, ¿no? Y después, a las dos, tres de la tarde, se le da el alimento ya en otra sección para que no a las, no a las dos, si él es la que, como no trabajo, pues no me hagas de comer, ¿no? Pero nunca se hambrean, jamás. Si no quiere trabajar, regresamos, generalmente lo trabajamos en la mañana, ocho y media, nueve de la mañana. Si es ahora, por alguna razón, él no quiere trabajar, regresamos a las dos, intentamos, no quieres trabajar, bueno, a las cuatro te damos tu alimento, y todo el día pues también está comiendo pasto que ese hay un montón. Entonces, no, no está muerto de hambre. Y pues poco a poco y con el tiempo, pues empezamos a lograr que le perdí el miedo a esta puerta y pues ya entra y sale por ahí como Juan por su casa, se van a dar ustedes cuenta que cronológicamente hay muchas fallas como este piso, pero ahorita les voy a enseñar esa parte. Y entonces ya, no hay miedo, no hay agresión, no hay nada. Él entra ya tranquilo, ya sabe que esa es una puerta, ya sabe que eso le da acceso a su dormitorio y a su comedero que están aquí arriba, aquí está su bebedero y aquí duerme. Y entonces ya los puede entrar y ya diariamente hace eso. Abrimos la puerta, entra y toma la posición para empezar a trabajarlo. Y luego, pues sácalo, ¿no? Que aprenda a usar la puerta pero para afuera. Entonces, sobornamos, ¿no? Un poquito de concentrado, un poquito de pan, este, aquí recibe el refuerzo en la sesión de entrenamiento. Sí, qué rico, qué padre, pero yo quiero ahora que salgas, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder cerrar esta puerta y entrar a tu cuarto de noche a poner enriquecimiento, a limpiar o a realizar cualquier manejo que tenga yo que realizar con las instalaciones. Sí, está bien rico, pero dejo las manos adentro. Hay otra puerta que pueden ustedes ver aquí. Esta puerta, pues después la cerramos para obligarlo, entre comillas, a que usara este acceso. Otra vez, la posición del cuerpo. O sea, fíjense cómo si saco la cabeza, como un poquito de pan, pero hasta ahí, ¿no? Mantengo el equilibrio, no gracias, la cabeza sí está todo dar, pero el cuerpo ya no. Ella es la directora de Medicina Veterinaria. ¿Para qué la llevo yo? Pues porque en el momento en el que haya que hacer una intervención más allá de curar una curación, de sacarle sangre, un ultrasonido, a lo mejor, pues que esté acostumbrado al personal de Medicina Veterinaria. Y se tardó 40 minutos en entrar a la manga, cosa que ya dominaba. ¿No? ¿Por qué? Porque es una persona nueva. Es un estímulo nuevo en su zona de confort. Entonces, bueno, ya me di cuenta que no pasa nada, ok, ya, me voy a meter. Y ya deja que se suba y le talle el lomo y le agarre las piernas y las manos y el ojo y etcétera, ¿no? Pero todo ese proceso de nerviosismo que llegamos a tener con él, pues, nos retrasa un poquitín el trabajo. Hasta que finalmente un día decidió salirse por la manga y fue un día muy feliz para todos. Otra vez lo sobornamos un poquito más allá porque la última vez o la última vez o el último que vieron sí se alcanzó a comer todo lo que estaba aquí porque sí alcanzaba. Pero ahora un poquito más lejos. Pero quiero que vea el lenguaje corporal. Está comiendo, ya puse todo el cuerpo afuera pero me volteo luego, luego a ver qué está pasando. Dejo mi zona de confort para llegar aquí que hay alimento. Pero no sé qué, o sea, no sé qué puede pasar. Entonces, luego, luego me volteo otra vez a donde está todo el ruido donde está toda la gente para que no me vaya a suceder un mal. Y después de que acabamos los entrenamientos ya se empieza a hacer rutina el alimento se le da afuera de la manga de manejo. Entonces, se abre la puerta es un poquito lento él, entonces los videos van agelerados. Él tiene todo el tiempo el mundo, nosotros no. Y también, quiero que vayan viendo el lenguaje corporal que tiene. Está tranquilo, acaba de comer aquí, tiene que salir a esta parte a recibir su jackpot, su premio máximo que es el resto de su dieta. Y entonces, espacito, espacito, sale, pero otra vez, o sea, sí está bien rico, pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Entonces, mucha gente ve que abres una puerta, se sale el elefante, se sale el rinoceronte y dicen, ay, pues claro, si a mí me abres la puerta yo también me salgo. Ya vieron que no, no es tan fácil. Y empezamos a llegar a tener este tipo de comportamientos. Vean la calma y la paz con la que se sale. Voltean, ya, ya acabamos, sí, bien, qué buena onda. Llegar a ese punto, les digo, cuesta y cuesta bastante. Y esto es bienestar. O sea, tu animal no lo tienes estresado, tu ejemplar no lo tienes estresado. Igual, ahorita queda este y queda un último de cómo sale. Ya de la manga, bueno, aquí pueden ver que es parte del día del del ojo. Tenemos un poco de lodo que nos llega a causar un poco de conflicto. Él es feliz en el lodo, entonces no importa. Y comparte todo este alimento o ya compartir con los, con los cuello negro. Pero ya, o sea, vean el cuerpo, o sea, ya está más relajado, ya está en una nueva zona de confort. Dejo mi zona de confort, que es la manga, para llegar a una nueva zona de confort. hasta que llegamos a esto. Esto se tomó, me parece, que la semana pasada. Eso también le dice a él que ya acabamos de trabajar. Bueno, desde que me ve saliendo ya con el costal hacia allá, ya sabe que ya terminamos la sesión, que hizo un buen trabajo y que puede comer tranquilo pan, zanahorias, de tabel y que en algún momento llegan los, los cuello negro. Ya está, estas alturas ya ni siquiera voltea a ver dónde estoy o qué estoy haciendo. Ya está muy tranquilo en su, en su nueva zona. Luego pusimos un nuevo piso y pues lo mismo, ¿no? Estos son tres maestros albañiles, bueno, uno, dos y el otro no sé dónde anda. Personas ajenas al parque. Entonces, pues claramente, colores nuevos, textura nueva. Estuvo tres días sin poder entrar a su cuarto precisamente por, por esto, por el piso para que no fuera a dejar ahí su huellita. La primera vez que toca y pues claramente no le encantó la situación. Y estuvimos ese día como una hora cuarenta minutos tratando de hacer, tratando de realizar que se metiera a la manga. Pero pues no, o sea, se dedica a explorar, se dedica a oler, porque este, este piso aquí, yo estaba acostumbrado a que nada más tenía yo concreto del otro lado, aquí huele albañil, aquí huele albañil. No me dejaron entrar en tres días, ¿por qué? Todo eso es exploración y pues convéncelo, no me voy a meter, o ahora mismo no me voy a meter a jalarlo del cuerno hasta que después ya de una hora y cachito. También es un poco mañoso y mucha gente llegamos a caer, me incluyo, en que los animales te entrenan a ti. No, no me meto, ah, bueno, te doy un pan. Entonces echa para atrás, no, ven, le doy otro pan. Y entonces echa para atrás y yo le doy otro pan. ¿Quién está entrenando a quién? O sea, al final de cuentas él se echa para atrás y el que le da el pan soy yo. Entonces, él me está entrenando a mí, no yo a él. Entonces, bueno, con él funcionan mucho las caricias, es un refuerzo secundario. Hay momentos, van a ver ahorita un video en el que deja de comer y empieza a ver a la nada porque lo estás acariciando. Entonces, lo que decía también hacer a toda la maestra no se te acaban los refuerzos. No es cierto. Están las caricias, están los zapapachos, está la comida y siempre hay algo nuevo que puedes experimentar con tus ejemplares. Y ya que está dentro de la manga, pues, que se dé cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, rutina completa. Ojo, que se deje agarrar los miembros posteriores, miembros anteriores, la cola, la oreja. Y todo esto, pues, hay que hacerlo diario. Si yo dejo de sacarle sangre o dejo de piscar la oreja o dejo de molestarle el ojo con gotas, con soledad salina, pues, en dos o tres meses, cuando quiera yo hacerlo y necesite yo sacar sangre o ponerle gotas en el ojo, no decir, no, chavo, esto ya se me olvidó y ya no lo quiero hacer. Y te va a tomar menos tiempo retomarlo, pero pues vuelve a dar un pasito para atrás. Entonces, diariamente tienes que estar haciendo este tipo de ejercicio, este tipo de rutinas y que se deje agarrar por todos lados. Porque el día que tenga una úlcera en la ingle izquierda, híjole, si tan solo hubiera hecho la ingle izquierda, no tendría que pasar yo por esto. Entonces, métele mano por todos lados. A sus perros igual. Desde chiquitos, meten la mano en toda la boca, vía rectal, revisen genitales, todo para que el día que tenga que ir al veterinario no se ponga bien loco y muerda a todo el mundo. Nariz. Despacito, vas desensibilizando, mocos de rino. Despacito, obviamente no le gusta, pero pues tiene toda, él tiene toda la oportunidad de echarse, bueno, en este momento no teníamos el piso, pero tiene toda la chance de echarse para atrás y decir, ¿sabes qué? No, no me gusta lo que estás haciendo y ahí nos vemos. Él es Shaggy, uno de los animaleros, uno de los de fauna, bueno, esa es su clave, se llama Mateo. Llevaba, me parece que son 15 años que lleva trabajando en el parque y nunca había tocado el rinoceronte. Entonces, llévatelo, él lo conoce, le da de comer, todos los días le da de comer, bueno, le daba porque le damos nosotros. Pero llévatelo, que aprenda a manejarlo, que aprenda también a tocarlo, que aprenda a leer al animal. Aquí él me estaba ayudando también un poquito a sensibilizarlo. Y, pues, ¿para qué? Para hacer una endoscopía. ¿Qué pasa el día que tienes un problema, que tienes un pólipo, que tienes un objeto extraño ahí atorado y tu animal no se deja meter nada por la nariz? Pues hay que anestesiarlo. Entonces, esta fue la primera vez tanto para él como para mí. Al rato les voy a poner el video del endoscopio. No se ve muy bien, pido disculpas, pero provee a practicar para el próximo que se vea un poquito mejor. Aquí él tiene ya la puerta abierta. Pan, concentrado, pasto, pan masticado, zanahoria. En el momento que él quiera y que no le guste lo que yo estoy haciendo, él puede salirse por aquí campante, sin ningún problema. Pero, pues aguanta, ¿no? Desensilias un poquito, a veces un poquito más agresivo. En este punto, él ya dejaba que yo me tira tres dedos en la nariz sin mayor problema. Entonces, pues te animas y te avientas a meter el endoscopio. Cuando él se está quieto, otra vez, desafortunadamente, tenemos a estos. Entonces, eso también nos genera mucho ruido con él. Una vez que ya lo tienes tú desensilizado y lo tienes acostumbrado y empieza él a hacer caso, pues dale el mejor refuerzo que tengas, que pues en este caso es pan bimbo integral. Y entonces, puedes empezar a meterlo un poquito más, ¿no? Ahorita ya se dieron cuenta. En el video anterior era nada más la primera parte y aquí todo va para adentro. Resopla un par de veces y va para adentro, va para adentro, va para adentro hasta que de repente, bueno, ya lo avienta, ¿no? Pero se mantuvo en esta posición esos diez o quince segundos. él feliz de la vida hubiera podido decir, ¿sabes qué? No me gusta, ahí nos vemos, nos vemos mañana. Esto es lo que se vio, les digo, pido una disculpa por la calidad. Estamos aprendiendo a ver en los copios, hay que bajarle un poquito la luz y todo. Pero eso también es parte de la investigación que comentaba hace rato la maestra, que las colecciones oídicas no hacemos. Por aquí se ve ahorita el conducto, aquí está, se ve como resopla. Y lo avienta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un escopio, pues a lo mejor sale por ahí un proyecto de tesis, de doctorado, de maestría o de algo, y hoy a mí me interesaría saber qué estructuras hay adentro de la análisis de la naturaleza. Ah, pues bueno, ya podemos hacer un poquito de investigación. Educación ambiental, que es muy importante. Ella es Laura. Laurita es la que se encarga de la cocina. Ella se encarga de preparar las dietas de todos los pan y mares que tenemos en el parque. Y nunca había agarrado al rinoceronte, obviamente. Entonces, te llevas tú a la gente, al personal del parque y esto los motiva. O sea, que vean que realmente su dieta, aunque queda aquí tirada un poquito, pues funciona para el rinoceronte y funciona para lo que estamos haciendo. Educación para los niños, otra vez la directora de veterinaria. Y pues, mientras el rinoceronte está aquí, yo ya estoy parado de este lado, ya ni siquiera tengo que estar yo ahí junto a él para que esté tranquilo. Y mientras, pues les platicas un poquito de la conservación, de cuánto pesa, cuánto mide, etc, 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 y pues la gente se va un poquito más tranquila. Otra vez, la directora de veterinaria metiendo la mano por todos lados y él ya pues totalmente tranquilo. Nuestros voluntarios, servicios sociales y etcétera, que también pues van, hacen a esa chamba y no se les recompensa a lo mejor monetariamente, pero, pues las llevas a cagar en un rinoceronte y ya se quedan un poquito más tranquilas y no te alborotan el gallinero. Otra vez, personal de fauna, él es Pipo, bueno, Rosalindo, pero los claves Pipo, y otra vez Shaggy. Entonces, después de que tú llevas un poquito ya de tiempo con tu ejemplar, pues puedes hacer esto, ¿no? Tener otro entrenador que va y lo mantiene mientras Pipo lo acaricia y está bien padre y también Pipo creo que son 20 años que lleva ahí en el parque y también nunca había podido agarrar al rinoceronte. Entonces esto, pues claro que es motivación para ellos, Para seguir haciendo su trabajo de la excelente manera que lo han estado haciendo. Otro entrenador recién adquirido, algunos lo conocen seguramente, es el que estaba metiendo la manota con el león y se deja cepillar pues por todos lados. Igual en el momento en el que no le guste él puede salirse por la puerta. Se cortó ahí, disculpen. Educación, aquí está el INECOL presente allá de aquel lado. Esta fue la primer charla que dimos referente a educación y entrenamiento. Como pueden ver son ocho personas más o menos, mi segunda entrenadora y el rinoceronte está tranquilo, está ahí adentro, está comiendo, hay personas ajenas a él, pero bueno, sabe que no pasa nada, sabe que yo podría agarrar un bat aquí y me lo voy encima y lo mulo a palos. Pero pues no es el chiste, no es el caso. Todo lo que pasa aquí adentro es bueno, todo. El rascado, la comida, la palpación, etc, etc, etc. Otra vez, educación ambiental con niños. Esto es a lo que, o sea, es lo que las personas que nos interesa que empiecen a cambiar su mentalidad y empiecen a hacer más cosas por el medio ambiente, que son a los que y se los vamos a dejar a final de cuentas. Ahora, les decía yo, pues, o sea, ¿cuál es el límite? Pues, tu imaginación, llevamos trabajándolo con él, llegamos en julio, empezamos por ahí de agosto, paramos en octubre, un mes, y retomamos en noviembre. Obtención de semen, ¿por qué es importante la obtención de semen? No hay rinocerontes sembras en México, hay muy pocas, pero si tú tienes un rinoceronte al cual puedes obtener semen de la buena manera, sin tener que meterle un electroyaculador, sin tener que anestesiarlo, ni mucho menos. Esta fue la primera vez que lo palpamos, obtenimos, obtuvimos un poquito de orina y de semen, no fuimos preparados, la verdad, creímos que no iba a pasar absolutamente nada, era la primera vez que lo agarrábamos, y bueno, tuvo descarga. Ahora estamos trabajando en eso, ya modificamos las instalaciones, como pueden ver aquí esto ya no existe, esto ya es concreto. Una vez que nosotros tenemos un rinoceronte que se deja, o sea, bueno, que podemos obtener semen de él, pues aumenta su valor genético N, no sé cuánto nos hay en México, pero estoy seguro que no a todos se les puede sacar semen. El día que haya un proyecto de conservación con Estados Unidos o con Europa o con algún otro zoológico, a lo mejor aquí mismo en México, pues Junka puede levantarme y decir, yo tengo semen de rinoceronte y pues podemos trabajar en algún proyecto, ¿no? Es una especie que no es endémica de México, valga la redundancia, pero es importante. Igual elefante, igual jirafa. Ahora estamos planeando, estamos viendo a ver si se genera por ahí un convenio con, creo que es la UJAT, la UJAT, ¿no? Para hacer, hacer criopreservación de semen. Entonces, si podemos lograr eso, a nosotros nos cobran, solamente damos el material, ellos ven cómo funciona su método y pues lo tienes ahí y el día que se necesite, pues lo sacas y se lo llevas a alguien que tenga una rinoceronta o una elefanta. Palpación rectal, esto pues otra vez gracias al ejercicio de la cola. esta posición obviamente es muy peligrosa para meter todo el brazo. Si él se echa para atrás, pues me lleva a mí con todo y todo. Y entonces, pues despacito, ¿no? Nada más un poquito la mano, este, aceite mineral y, pues ir resensibilizando la zona del ano hasta que metes un poquito la, un poquito la, la palma. Este, necesitamos poner una puerta aquí atrás o un tubo o algo para que entonces ya el entrenador se pueda parar atrás del rinoceronte sin el riesgo de que se eche para atrás y pues te aplaste porque son, les digo, dos toneladas y cachito y pues, si está medio pesado. Parte también de la, de la palpación es esto, es el tubo que estamos, estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Una de las ideas fue un tubo. El problema del tubo es el siguiente. Está tranquilo, la puerta está abierta, tiene la cola levantada, y de repente se le ocurre bajar la cola y pues sale corriendo. Afortunadamente ya nos tiene confianza, ya tenemos un cierto vínculo, por así llamarlo, no me gusta decirlo, vínculo, pero, entonces, pues ya se, ya él vuelve, después de esta sesión estaban ahí, este, Katia, no sé dónde anda Katia, ahí está atrás Katia, este, después de eso, él vuelve a entrar a la manga, lo volvemos a trabajar, ya no hicimos obviamente lo del tubo, este, pero bueno, volvió a entrar, lo volvemos a trabajar, estuvo ahí un rato contento, feliz, y listo, ¿no? Entonces, esto no, no bloqueó por completo el avance que vamos teniendo. A lo mejor en vez del tubo poner una puerta, que sea más sencillo, menos, menos complicado, ya casi acabo. Y el siguiente paso son las manos y las patas, entonces que se deje agarrar por todos lados. Ahorita quiero que se den cuenta cómo deja de comer, también el video estaba un poquito acelerado, lo empiezas a acariciar y deja de comer. Qué rico que me sobe en la panza. Entonces, ese también puede ser un refuerzo secundario. Si a lo mejor un día me traigo aquí a la directora veterinaria que le saque sangre y ya no quiere comer, pues simplemente le rasco la panza y eso puede hacer que lo mantenga yo ahí un poquito más tranquilo. Y pues eso es todo. Hasta el momento vamos en eso. Este es mi correo. Estancias, voluntariados y etcétera. Dirigirse aquí, por favor. Son un montón de papel, qué buena noticia. Y pues ya, ahorita el departamento que estamos manejando estamos teniendo enriquecimiento con, si no todas, no todas, porque los antílopes no entran, pero con una gran mayoría de especies y entrenamiento también. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso al médico de Tenerio Rodríguez. Gracias, Noe. Bueno, anoten justamente su correo electrónico, su teléfono para que estén en contacto y puedan estar, si quieren estar de voluntarios, de voluntarias. Bueno, ahorita vamos a, no va a haber tiempo de decisión de presentar.